Hoy te platicaré sobre la nueva flamante declaración de su bajeza ignorantísima Enrique Peña Nieto en donde se confesó como corrupto. El periódico estadounidense The Wall Street Journal reveló la corrupción en la entrega de televisores. Empeoran las condiciones laborales en nuestro país. Detienen a sacerdote acusado de abusar de un menor en Morelos. Te platicaré la historia de la ley de compromiso. Regidor de Monclova acosó a una modelo. Y también te diré que se llevó lo mejor de la semana. Bienvenidos a Lopal Time. Soy Samuel Soltero y hoy te presento 8 importancias espinosas notas en donde hacemos un recuento de qué fue lo mejor, lo peor, el oso y lo más loco de la semana. ¿Listos? ¡Comenzamos! Y el top 2 del oso de la semana se lo lleva la SCT o Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la CESOL o Secretaría de Desarrollo Social. Pues el periódico estadounidense The Wall Street Journal exhibió una nueva corruptela en el programa de entrega de televisores. Por si te preguntabas, ¿en qué consistió la nueva marranada de corrupción? El periódico estadounidense señaló que funcionarios federales recibieron sobornos para beneficiar a comercializadora Milenio y a su socio Diamonds en el programa de 10.5 millones de televisores digitales en México, cuyo costo se elevó a 1.300 millones de dólares. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que el proceso de adquisición de más de 10.5 millones de televisores fue transparente y legal. Parece muy surrealista y con objetivos claramente electorales que se gastaron aproximadamente 2 mil millones de pesos en televisores, en donde cada tele costó en promedio 1.900 pesos, cuando se podrían haber gastado cuatro veces menos con el reparto de codificadores, como le hizo el gobierno estadounidense. Para completar el ridículo y corrupto teatro, a empresas como Samsung las dejaron fuera de la licitación, a pesar de que tenían precios más baratos, con el pretexto de que no cumplían con los requisitos técnicos. Y con tal de ayudar a que comercializadora Milenio distribuyera cerca de 6.5 millones de televisores, fue beneficiada con recursos públicos. Tan es así que recibió financiamiento del Bancomics o el Banco Mexicano de Comercio Exterior. A estas alturas no sabemos qué es peor. Que sean periodistas internacionales quienes descubren los trapos más sucios y podridos de nuestro gobierno. Que políticos marranos hubieran pedido millonarios moches para autorizar la compra de televisores. O saber qué cientos de millones de televisores sirvieron para que La Rosa de Guadalupe tuviera más audiencia y más rating. Tanta cochinada y desfarpajo hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Juancho cuando se chamuscó las pestañas. Y el top oso de la semana se lo lleva otra vez su bajeza rebusnísima Enrique Peña Nieto. Pues se exhibió como corrupto y dijo que todos han sido parte del modelo de corrupción. Y señaló de forma literal. El tema de la corrupción está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos han sido partes de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar. No pa' el ruido y no pa' el sister. No podemos perder de vista que la declaración de Peña Nieto representa una confesión o un reconocimiento de que él ha cometido actos de corrupción. Asimismo con su declaración intentó utilizar una estrategia de manipulación social con la que pretende recibir menos presión de las personas que también cometen pequeños actos de corrupción. Como pasarse un alto para facilitarle a él y a su gobierno sigan haciendo de las suyas. ¡Hachis, achi los mariachis! Ahora resulta que como su bajeza ignorantísima está rodeado de corruptos, cree que todo México es igual. ¿Qué pasó, Peña? Si estás diciendo que los mexicanos son estos, ¿te avienten la primera piedra? ¿Te estás arriesgando a que un día de estos cientos de mexicanos decentes te dejen peor que piñata de hospicio? Y lo segundo peor de la semana se lo lleva el empeoramiento de las condiciones laborales en nuestro país. El Inegi publicó que la tasa de informalidad se colocó en el 58% en el mes de septiembre, porcentaje que es superior al del mes anterior que fue de 57.2%. La tasa no solo incluye a las personas que laboran en pequeños negocios del sector informal, sino también a quienes trabajan por su propia cuenta y a los trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social. Nos preocupa que en el último mes prácticamente haya aumentado en un 1% la cantidad de trabajadores informales. Somos conscientes que el gobierno no es el único responsable, pues existen muchos factores y actores que influyen en este problema. Lo que sí podemos criticarle al gobierno plenosáurico es que se empeñen en tapar los problemas diciendo que estamos de maravilla en lugar de trabajar para implementar estrategias integrales. Ver el empeoramiento de las condiciones laborales de nuestro país hace que me dé más frustración que es la que sintió mi amigo checo cuando mi vaca toronja le dio su merecido. Y lo peor de la semana se lo vio al sacerdote pederasta Omar Aguilar Vega. El párroco fue acusado de abusar sexualmente de un menor a quien golpeó y amenazó para que no le dijera a sus padres. La monstruosidad ocurrió en la parroquia de Tepalcingo, Morelos. El sacerdote ya fue detenido en el municipio de Jutepec, Morelos, en donde se escondía para evadir la justicia. Consideramos que la iglesia mexicana tiene el reto de implementar urgentes y estrictos protocolos para prevenir todo tipo de abusos de sus sacerdotes. Según el Inegi, actualmente el 82.9% de la población es católica. Sin embargo, hace 15 años el porcentaje de la población identificada como católica era 88%. Es decir, han perdido más del 5% de sus miembros. Con un firme compromiso de los padres de familia, de los profesores y de los sacerdotes, podemos evitar que este tipo de aberrantes actos no vuelvan a ocurrir. Lo más loco y gracioso de la semana se lo lleva Reina Rentería, quien fue bautizada en redes sociales como Lady Compromiso. Germán Benítez, un joven de la Ciudad de México, le entregó el anillo de compromiso a su novia llamada Reina Rentería, quien al ver la caja, de forma épica se desmayó. Afortunadamente, la caída no generó lesiones y la joven tomó con buen humor lo sucedido. Asimismo, algunas empresas se han acercado con la pareja para patrocinarles el anillo de bodas, el paquete de fotografías y el banquete. Bueno, finalmente el tremendo guamazo que pudo convertirse en una desgracia, trajo cosas positivas para el par de tortolillos. Solo esperamos que en un futuro no surjan decenas de Lady Compromiso que se desmayen con tal de conseguir un patrocinio. Pues podrían correr el riesgo de atarugarse con los tremendos golpes, justo como le pasó a mi primo Lencho. Y la jona se mueve, y la gente le grita, lo mejor que la jona. Se hizo viral el video en el que aparece el regidor de deportes de Monclova, Coahuila, llamado Oscar Castañeda. El edil entró sin autorización a la casa de la modelo físico-culturista Zoraida Yubicel Aguilar, y la agredió. ¿Qué quieres? Mami no va a salir. Mami no va a salir. ¿Qué quieres? Vete de mi casa. Te voy a poner una restricción. A ver, mira, Oscarito Castañeda, te lo dije. Salte de mi casa. No me estés agarrando. Quítate. Quítate. Te estoy grabando, ¿eh? Te estoy grabando. ¿Me subió un pideón? Sí, guay, Yubic. Me suelta por ahí. Me acaba de estrupar. ¿Dónde está subiendo tu pideón? ¿Sí? ¿Sí? No, ahí estoy yo. A mí me cuenta mucho, papi. No te andes metiendo a mi casa. Dile que no se acerque a la casa. Dile que no se acerque a la casa, papi. Sácalo. Por su parte, el cínico regidor agresor señaló que todo se trataba de un ataque político del diputado federal César Flores. Me veo con la necesidad de hacer este video y de hacer un llamado enérgico al diputado César Flores que se ha tratado y empeñado en dañar mi imagen. Finalmente, la modelo denunció al regidor y reconoció que había sido cerca de dos años aviadora del ayuntamiento, pero que renunció por el hostigamiento del político municipal. Nos parece lamentable que con una pizca de poder algunos políticos y ciudadanos se marean y cometen atrocidades. Esperamos que estos casos más que un chisme puedan aleccionar a los ciudadanos para cuando ocupen eventualmente un cargo público no cometan estas barbaridades. El rector de la Universidad Iberoamericana David Fernández Dávalos aseguró que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa confirma el contubernio entre el crimen organizado y algunos sectores del gobierno. Es admirable la valentía del rector de la Ibero por ser un firme crítico del sistema, lo cual tiene mucho peso desde su autoridad académica. Sin embargo, creemos que con su red de universidades podrían hacer mucho más para respaldar a los presos políticos y hacer mayor presencia en los debates importantes del país. Y lo mejor de la semana se lo van los investigadores del Instituto Tecnológico de Veracruz, pues mejoraron los procesos de extracción y encapsulación de los compuestos bioactivos del chile habanero. Uno de ellos es la capsaicina, que tiene efectos comprobados de ser antioxidante, anticancerígeno y agente antiinflamatorio. La líder de esta investigación es la doctora en Ingeniería de Procesos Guadalupe Rodríguez, quien ha trabajado en los últimos cuatro años en explotar las propiedades bioactivas del chile habanero, con el objetivo de que pueda ser utilizado para la fabricación de fármacos. Nos parece ejemplar el esfuerzo de la doctora Rodríguez para mejorar la salud de los mexicanos. Asimismo, tampoco debemos perder de vista que a mediano plazo miles de agricultores mexicanos de chile habanero se podrían beneficiar ante una mayor demanda de su producto. Ver el gran esfuerzo de nuestros investigadores aztecas hace que me dé más alegría que la que sintió mi vecino Chivis cuando le adelantaron su cundina. Muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí en el Lopal Times México los lunes, miércoles y sábados, en Lopal Times Internacional todos los martes, en Lopal Times Tops todos los lunes. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos!